hola compañeros aquí estamos con una unidad bmw 320 un problema se iba a modo de rutina el automóvil y aquí estamos con el compañero el técnico cuéntanos cuéntanos qué fue lo que como como estaba haciendo la falla el automóvil ok qué es lo que procedimos a realizar y cuánto te tardaste en diagnosticar que tenemos un problema de comunicación al escanear tenemos problemas en la mayoría de los módulos todos los códigos de avería son de red de comunicación modo de este módulo ven todo lo can todos al escanear sólo tenemos un código de avería permanente ese código de avería permanente lo tenemos en en el módulo hv o henry que falla hacía el carro al someterlo la transmisión nos marcaba en la pantalla un icono de transmisión y marcaba cambio y se protegía la propulsión bajaba disminuía acelerábamos y no daba marcha lo escaneamos vemos todos los módulos y efectivamente tenemos el el fallo de comunicación en el módulo hv vemos diagramas vemos continuidades vemos voltajes cierras todo está correcto desmontamos la pantalla y nos encontramos con que la pantalla este no es original y tenemos bastantes pues conexiones no originales obviamente la pantalla o el módulo hv está conectado al módulo a la computadora que es este el fem y obviamente manda una mala señal una red de comunicación errónea y se protegía la transmisión que era el error que nos marcaba obviamente la el error no lo teníamos en la transmisión lo teníamos en una comunicación y quiero sentir esa comunicación la el módulo hv perfecto el diagnóstico rápido preciso como fue lo escaneamos vemos que tenemos un código de avería permanente en el módulo en el módulo hv vemos había había todos verdad todos están correctos menos ese exacto nos marcaba un código de error permanente y este digo con el equipo vamos a hacer vemos que efectivamente pero vemos el problema lo teníamos ahí y pues si lo desmontamos y vemos que no es un equipo no original lo quitamos y otra vez volvemos a hacer este una prueba dinámica y el problema se corrige obviamente porque ya no tenemos la interrupción de la comunicación al módulo y todo fue yendo directamente al problema no desconectando sino aislamos verdad cómo ves la formación que estamos emprendiendo para ustedes es muy buena obviamente disminuye el trabajo el tiempo y la efectividad en el diagnóstico exactamente esa es como la finalidad y la idea de un buen diagnóstico no desarmar no desarmar bien hecho exactamente ok compañeros eso es lo que estamos haciendo ok las prácticas en tiempo real problemas en tiempo real y mostrándote los equipos que realmente están dando la solución a te voy a comentar algo que tal el equipo que utilizamos para el diagnóstico compañero si práctico verdad o sea preciso te llevo de la mano verdad esto es lo que estamos haciendo referencia compañeros en todos ustedes qué equipo te voy a mostrar ok qué equipo nos apoyó rápido en el diagnóstico el equipo autel ultra les reitero que los equipos que estamos utilizando que utilizamos en el instituto ok en todo lo que es la práctica en la formación precisamente están en todo momento trabajándose nosotros trabajamos con lo que nos facilita es así miren aquí ahora vamos con este otro problema vean así de rápido compañeros nos da y nos da información también diagnóstico inteligente ahora todos tu formación requiere un equipo tu formación requiere un equipo poderoso nada nada que no esté probado por el instituto y comercializado por EATA compañeros significa que tenemos un equipo malo al contrario está probado estamos verificando y estamos trabajando con lo mejor que hay en el mercado no estamos casados con ninguna marca estamos casados con el equipo que nos dé la solución vamos a tener precisamente el 18 de marzo un live ya saben compañeros van a estar invitados todos y promociones extraordinarias en los equipos probados día a día con todo este trabajo y desarrollo que estamos teniendo vean con toda esta cantidad de trabajo aquí también reflaseos compañeros diagnósticos en fallas de encendido en transmisiones y recuerda que ya estamos organizando para que aquí vengas a hacer tus prácticas también y te metas a esta cancha que estamos haciendo diario a diario el diagnóstico primero el diagnóstico posteriormente un equipo nos va a apoyar muchísimo pero sobre todo compañeros no dejes tu formación vive la experiencia acompáñanos aquí en esta cancha y sé parte de la tribu